Amigas y amigos, continuamos con la visita en los estudios de Carlos Salaimo, el expresidente fundador del Partido Centro Democrático de Venezuela. Parte de la propuesta de esta organización política venezolana es convocar a un llamado de referendo revocatorio. Existen unos pasos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que deben ser avalados por el CNI. Sabemos que el poder electoral en nuestro país está secuestrado. ¿Cómo piensan canalizar esto? Es que nosotros estamos exigiendo un derecho. O sea, no estamos diciendo, miren, nosotros queremos elecciones libres, queremos que usted renuncie, ¿no? Nosotros estamos diciendo algo que está en la Constitución Nacional. Simplemente vamos a abrir el mecanismo de las consultas para decir la fecha, que es lo que a nosotros hoy en día más nos interesa. Si es mayo o es en enero máximo del próximo año. Pero hay dos fechas en las cuales nosotros vamos a trabajarle. Vamos a hacer la consulta de cuál de las dos fechas es. Para nosotros vamos a trabajar desde mayo y para eso vamos a convocar a los ciudadanos. Inclusive yo mismo le estoy pidiendo al presidente Guaidó que se ponga al frente de esta solicitud y que a los que de una u otra manera tienen otro tipo de plan distinto al referéndum que tienen que estudiar este propósito. Hay gente que dice, no aceptamos el revocatorio porque no podemos revocar a quien no aceptamos como presidente. Pero hay algo que está ahí. Maduro está en Miraflores. Es como si, para hacerlo, para que ustedes nos inviernan mejor, si a usted le expropian su casa y alguien se quede en su casa, usted tiene varias maneras de sacarlo. O por la fuerza o por la violencia. Pero hay también otra manera de decirle a un juez, mire, esta casa es mía, yo necesito que me la entregue. Para los efectos nuestros, o sea, cuando usted va a un juez, no está negando la posesión de la casa. Miraflores le pertenece a los ciudadanos, le pertenece a la gente que de una u otra manera sabe que podemos ir por ella. Y la mejor manera de ir por ella no es por la violencia, porque nosotros no tenemos armas, nosotros tenemos votos, nosotros no tenemos soldados, tenemos ciudadanos. Y eso de la presión internacional y de intervenciones, de eso ya tenemos 20 años. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a ser pragmáticos, sin dejar de soñar. Tenemos una vía que es el revocatorio y vamos a profundizar y hablar sobre ella para lograr tener una sola unidad con un solo plan estratégico. Si algo hemos visto por parte del accionar del sistema de seguridad, seguridad urbana en nuestro país, es que hay una desproporción en el momento en el que se aplica la fuerza hacia los opositores en nuestro país. Lamentablemente se les arrincona, se les violenta sus derechos a la libertad de expresión y protesta, se les encarcela y se les persigue. Y por el contrario, vemos cómo acciones vandálicas son avaladas con la omisión de organismos de seguridad de nuestro país, lo del coqui, las guerrillas. ¿Esta situación, y disculpe para culminar, no pudiese alejar un poco la voluntad del pueblo de salir a la calle a apoyar a ese tipo? No. Mire, el pueblo necesita una convocatoria. Te lo digo porque presido un partido a nivel nacional, tengo un contacto con mi gente todos los días. Ayer hicimos un chat nacional. La gente quiere que se le convoque en un solo acto sabiendo que va a haber un propósito y ese propósito es salir de Maduro. Hay un 90% de los venezolanos que rechazan a Maduro. Vamos a traducir ese descontento en eso, en un acto electoral para hacer lo posible. Hay algo. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no hablamos ninguna intervención militar, pero sí queremos una vigilancia internacional para que cuando tengamos nosotros una expresión de calle, una manifestación de calle, que el mundo nos vea y que el mundo perciba que no vayan a haber acropellos. Y en el caso de que lo haya, entonces le pediremos al mundo que intervenga para que en Venezuela no haya otra masacre como la que sucedió un 11 de abril. Ese hecho del 11 de abril, la mejor manera, y ahora tenemos mejores condiciones para poderlo hacer, es decirle, si hacemos una manifestación en un día electoral, que el mundo vigile lo que está pasando en Venezuela. Precisamente para evitar eso y que hablen las urnas, que hablen... Nosotros somos demócratas, tenemos que pensar como demócratas, no tenemos de otra manera. Y demostrarle al mundo que sí estamos ante una dictadura, sí estamos ante un sistema de un fragelo que está causando más daño imposible. Hace siete años yo venía diciendo que el país iba a una africanización y lamentablemente no me equivoqué. Ahora, responsablemente podemos decir que Venezuela tiene todas las condiciones para poder salir de esto, tan solo hace falta unidad, unidad y una sola visión para salir de ello. Creo que nos quedan como 30 segundos solamente y quisiera preguntarle, don Carlos, ¿qué puede hacer el venezolano que se encuentra fuera de nuestro país para apoyar este tipo de iniciativas? Que tengan la fe, porque estamos trabajando para poder regresar a Venezuela. Después que Venezuela salgamos de este cáncer, de este comunismo, de todo lo que significa el fragelo de Maduro y su combo, Venezuela va a necesitar otra vez a los petroleros para levantar a la industria petrolera, a los ganaderos, a los agricultores, a los industriales que se fueron. Ahí estamos trabajando para que regresen. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias por la visita. De verdad que sí. Y estaremos atentos al desarrollo de este proyecto. Estábamos con Carlos Alaimo. Él es presidente, fundador del Partido Centro Democrático de Venezuela. Estaba con nosotros acá en los estudios. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Les invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV porque aquí en esta señal actualizamos las noticias minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. La Segunda de la Segunda de la Segunda Gracias por ver el video.